Un motociclista resultó lesionado luego de que el conductor de un taxi lo impactara a gran velocidad sobre la vía Atlitskayatul, esto en el área cercana a la caseta de cobro hacia Atlitsko. En el punto, fue necesaria la intervención de agentes de la policía estatal para abanderar la zona, mientras que se requirió de personal médico para trasladar al afectado hasta un hospital donde se le valoró de manera adecuada. Es importante señalar que, según el motociclista, el conductor del taxi intentó incorporarse hacia la vialidad sin tomar las precauciones correspondientes, momento en el cual le impactó y lo proyectó contra el concreto. Ambas unidades quedaron a resguardo de las autoridades, mientras que peritos viales ya indagan sobre lo ocurrido para deslindar responsabilidades. Un vehículo particular terminó volcado sobre la vía Atlitskayatul con la altura de la lateral hacia el periférico ecológico y sentido hacia la caseta Atlitsko. En este punto, aparentemente, el vehículo particular viajaba a exceso de velocidad y su conductor realizó una maniobra equivocada provocando así su volcadura. Durante este proceso, la unidad en cuestión no golpeó ningún otro vehículo y tampoco resultaron afectadas terceras personas. Sin embargo, el conductor y su copiloto tuvieron que ser valorados por personal de técnicos en urgencias, mismos que constataron que ninguna de sus lesiones representaba un riesgo para su vida. Un par de jóvenes resultaron gravemente lesionados luego de impactar su vehículo particular contra un poste de luz sobre el bulevar Forjadores con altura de la calzada Zabaleta y dirección hacia Cruz del Sur. En este evento, presuntamente, el conductor señaló que perdió el control de su vehículo debido a una falla mecánica. No obstante, una serie de testigos aseguraban que el joven en cuestión viajaba a exceso de velocidad. En este caso, personal de peritos viales del municipio de Puebla fueron los encargados de deslindar responsabilidades, mientras que personal médico trasladó a los dos afectados hasta un hospital, donde aún se recuperan de sus lesiones. Momentos de verdadero terror fueron los que vivieron Gabriel y su pareja sentimental sobre la autopista México-Puebla. Y es que a decir de lo relatado por este hombre, fueron víctimas de un secuestro express, mismo en el cual perdieron su vehículo particular, resultaron lesionados y además traumatizados por lo acontecido. Se llevaron la camioneta, otras personas que venían, supongo que en el otro coche, se quedan dos con nosotros. A Mariana no le hace nada, un empujón. A mí me abrieron la cabeza con la pistola, me patearon las costillas y nos tuvieron prácticamente dos horas secuestrados en un terreno baldío ahí sobre... A decir de este ciudadano, estos eventos ocurrieron pasando de la caseta a San Martín Texmelucan, antes de la salida hacia Valquírico, sitio en el cual una patrulla falsa les marcó el alto para que después los tripulantes de la misma los amenazaran con armas de fuego para privarlos de sus artículos de valor, mientras que les pedían dar información personal y algunos otros datos de interés. A pesar de que estos eventos ocurrieron cerca de las 9 de la noche del pasado 28 de febrero, el afectado señala que fue hasta ahora que los pudo relatar debido al trauma que le ha presentado este acontecimiento. No obstante, pide a la ciudadanía que extreme precauciones y a las autoridades federales que refuercen la seguridad en el área para evitar que más crímenes así continúen ocurriendo en Puebla. No circular en las carreteras de noche y pues nada, afortunadamente estamos bien, estamos vivos. Después de dos semanas no hay ni señales de si hay presuntos responsables, si apareció la camioneta, no hay noticias de nada, pero bueno, eso... Con imágenes de Meiskin Castillo, para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.